Aquí estoy en el renombrado Paseo de la Fama, donde están las estrellas de los famosos. Algunos las conozco como Frank Sinatra, pero hay otros que la mayoría no los conozco. Pero hay una estrella de un caballero que no solo conozco, pero es un amigo personal. Se llama Pepe Barreto. La historia de esta estrella, de Pepe, comienza con un niño que escuchaba el programa La Voz de la Esperanza y se imaginaba siendo un hombre de radio. Dios le ha concedido los sueños a ese niño. Y hoy va a ser mi privilegio, como amigo suyo, presentárselos a ustedes en el programa de hoy. La Voz de la Esperanza presenta Descubra desde Chiapas, México, con el Dr. Frank González. Hoy con la ocasión estelar del Dr. Steve Peterson y Junior Gelly Marchena. Y ahora recibamos con un fuerte aplauso al conductor de La Voz de la Esperanza, el Dr. Frank González. Gracias. ¿Qué te parece? Fantástico. Nuestros hermanos de Chiapas. Cariñoso este público chiapaneco. Muchas gracias, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en Chiapas, México, con este lindo escenario evocativo de la historia heroica de estas tierras por acá. Un público muy hospitalario, además. Pepe, ¿te acuerdas de esto? Ese era mi micrófono cuando yo era niño. Dios ha hecho maravillas con aquel niño, ¿no creen ustedes? Y yo me siento muy contento, honrado, feliz. Doy gracias a Dios porque tú estás aquí con nosotros hoy. Démosle una bienvenida a Pepe Barreto. Pepe, ¿qué hay en tu corazón en esta noche al pensar que tú cuando niño escuchabas este programa, La Voz de la Esperanza, y ahora a partir de esta noche vas a ser parte de este programa? Gracias, Frank. Hay un gran gozo, amigos, como ustedes podrán imaginarse. Yo, de niño, escuchar La Voz de la Esperanza, nunca me imaginé estar en La Voz de la Esperanza y mucho menos junto al conductor de La Voz de la Esperanza. Y además, La Voz de la Esperanza tocó mi corazón. Y sé que esta noche estamos tocando a muchos corazones más que nos están viendo. Gracias, Pepe. Tenemos algo maravilloso para nuestros televidentes hoy. Así es, Frank. Tenemos también para todas las familias que nos están viendo, por ejemplo, a nuestros amigos televidentes, a las familias, queremos decirles que tenemos, por ejemplo, un moderno y útil curso por correspondencia titulado Buena Salud, que les ofrece La Voz de la Esperanza, descubra la verdad acerca de la buena salud y disfrute de todo en abundancia. Pida las lecciones de nuestro curso Buena Salud. Son sencillas y además fáciles de estudiar. Para recibir este material gratuito, llámenos ahora al mismo número que aparece en sus pantallas en los Estados Unidos. Es el 1-888-837-6767, que es lo mismo que 1-888-TESOROS. O visite nuestra página en la internet, www.lavoz.org. Muchas gracias, Pepe. Y ahora, para el deleite de nuestro público acá y para honra y gloria de nuestro Dios, tengo el placer, Pepe, de presentarte a ti y al público a un amigo personal, un doctor y un saxofonista extraordinario, el doctor Steve Peterson. Pepe, de presentarte a ti y al público a un amigo personal, 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 un amigo personal y tu, ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, amante Padre Celestial, que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti y de mucho provecho para todos en Jesús. Amén. En esta noche quiero hablarte de algo muy importante, tu destino. El título del tema de la noche es Tu Destino Feliz. Alguien podría decir, pero doctor Frank, ¿cómo sabe usted que mi destino sea feliz? Y cabe la pregunta, porque en verdad la idea popular en cuanto al destino es que los que creen en el destino, es que los hay buenos y los hay malos. Que hay gente afortunada, dichosa, que la vida parece que le sonríe, que todo le sale bien. Mi abuela decía, ese tiene ángel porque todo le sale bien. Y que hay los demás, los otros, que no los voy a describir, pero que son todo lo contrario, a los dichosos, a los afortunados. Pareciera que Dios escoge algunos para bien y otros no. Esa es la idea popular acerca del destino. Pero saben algo, lo interesante, lo maravilloso, lo grandioso que yo tengo esta hora para comunicarles a ustedes, es que la verdad sobre el destino es muy distinta a lo que se cree comúnmente, muy diferente. Y yo les voy a hablar acerca de la verdad sobre tu destino y tu porvenir, basándome en la fuente más autorizada, la palabra de Dios. Y la verdad es, sorpréndase usted, lo voy a decir, no lo vas a escuchar en ningún otro lugar. La verdad sorprendente, la verdad maravillosa es que todos, sin excepción alguna, tenemos un destino feliz. Todos, sí, todos, pero escucha bien, ese destino feliz que es tuyo, que te pertenece, no es automático, no va a suceder así nomás. No es algo que es un determinismo absoluto, no. Ese destino feliz requiere que nos reconectemos a la intención original de nuestra fuente creadora, de nuestro Dios. Tenemos que reconectarnos. Se cuenta que el capitán de cierto vaporcito estaba por hacerse a la mar, al norte de nuestro continente. El barco estaba en malísimas condiciones, parecía imposible que pudiera navegarse en él. Un grupo de sus amigos vinieron para despedirlo y se burlaban de él, el pobre, por lo que ellos llamaban la tontería de echarse a la mar en tal embarcación. Le dijeron que nunca llegaría en ese armatoste. Pero él dijo, oh sí, yo voy a llegar. ¿Y cómo sabes tú que vas a llegar? Lo que sucedía es que tengo una cita, dijo él, con la corriente del Golfo de México. Lo que sucedía es que ese marinero experto, experimentado, tenía conocimiento de los vientos y de las corrientes de las aguas y sabía que la corriente del Golfo era un poder superior al suyo, superior al vapor, superior a él y que si él se montaba en esa corriente del Golfo de México, lo llevaría a salvo y seguro hasta el puerto. Amiga, amigo mío, hay una corriente superior, hay una corriente cósmica, hay un poder más alto que tú, más poderoso que yo y si logramos conectarnos a él nos va a llevar seguro y salvo hasta el puerto de nuestro destino eterno, lo que hemos sido puestos en esta tierra aquí para hacer. ¿No es maravilloso? Decía Emerson, los hombres superficiales creen en la fortuna y en la circunstancia, los fuertes creen en las causas y los efectos. Pero ¿cómo conocer nuestro destino feliz? ¿A qué fuente acudiremos? Jesús, con buen humor alguien ha dicho que un hombre bien informado es aquel a quien su esposa acaba de decirle todo lo que piensa de él. Ese es un hombre informado. Pero más acá de la broma y del chiste, no sería mejor que el hombre informado sea aquel a quien el cielo acaba de decirle todo lo que piensa de él. Mi querido, tú has escuchado muchas cosas acerca de ti. A través de tu vida, a través de tu vida, de tu historia, desde niñito, desde niñita, alguien te ha dicho, tú eres esto, tú no sirves para esto, tú nunca vas a llegar a nada. Y pareciera que todo el mundo tiene una opinión de ti, aunque no se la pidas. Y algunos dicen, no me importan lo que digan los demás, yo no me entiendo con eso, eso ni me viene ni me va. Pero nuestra mente, nuestra alma, es una grabadora, es como una esponja. Y todas las cosas que escuchamos quedan allí. Todas las experiencias que tenemos nosotros en la vida están registradas en nuestro ser. Algunas han sido tan difíciles, tan terribles, que la mente las ha sepultado en algo que llamamos el subconsciente. Y a veces están abajo que llega al inconsciente. Pero de todas formas está allí. Y aunque tú no lo creas, aunque piensas que ya no eres el chiquillo aquel o la niña aquella que era destinataria de tantas palabras a veces feas y negativas, que ya tú eres una persona madura, que ya hemos superado todo aquello, aún así mis queridos, llevamos eso. Lo llevamos, lo sintamos o no, está allí. Subconscientemente o inconscientemente está afectando nuestra manera de pensar. A veces es como frenos, frenos que nos impiden llegar a los lugares que debiéramos llegar en la vida. ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? Y por eso lo que necesita el ser humano es una nueva programación, es la programación original, es la intención original del cielo y felizmente la palabra de Dios nos revela esa primera intención de Dios y en la palabra de Dios viene la saga, la historia, las peripecias de nuestro destino, cómo fue perdido y cómo ha sido recuperado. Nosotros todos estábamos al comienzo, escuchen lo que les voy a decir, les va a parecer un poquito extraño, nosotros estábamos todos en la fábrica de Adán. Cuando Dios hizo al mundo entero, cuando Dios hizo al mundo entero, antes de que existiéramos, antes de que llegáramos, arribáramos a este mundo, antes de que tus padres se conocieran, antes que tus abuelos nacieran y los míos, Dios nos creó en Adán. Eso enseña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en Génesis, vio Dios todo lo que había hecho, todo lo que había hecho, vio Dios y vio que era bueno en qué, en gran manera, y Dios dice reposó Génesis 2, Dios reposó de toda la obra que había que hecho, es decir todo lo que Dios hizo, lo hizo el sexto día de la creación, el séptimo día reposó, porque ya lo había hecho todo, pero me está confundiendo usted Pastor Frank, porque yo no estaba allá en la creación, bueno querido, tú no estabas físicamente allá, yo tampoco, tampoco mis abuelos, pero si estábamos allí entiende, en la mente de Dios estábamos allí y Dios nos puso todos en Adán, en Adán, sabes tú que la palabra en hebreo Adán significa humanidad, cuando la Biblia quiere usar, quiere referirse a humanidad, usa la palabra Adán, por eso más tarde en Efesios capítulo 1 y en Efesios capítulo 2 en Efesios 1.10 dice que Dios quiso reunir todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra y las reunió en Cristo, por eso Cristo, a Cristo se le llama en la Biblia el último o el postrer que Adán no el postrer Moisés no el postrer Abraham el postrer quien Adán porque miren primero estábamos todos en Adán y se los puedo comprobar muy fácilmente de dónde sacó Dios a Eva a ver conteste de Adán por eso no se puede nunca culpar a las mujeres caballeros porque salieron de nosotros si usted condena a su mujer se está condenando usted mismo Dios sacó cuando fue a a formar a Eva no la saca del polvo de la tierra de donde había sacado a Adán porque Eva no estaba allí Eva estaba dónde en Adán y de allí fuimos saliendo todos hechos hechos 1 17 dice de una sangre la versión original dice de una vida vida la sangre está en la vida la vida es la sangre en la biblia vida y sangre es la misma cosa de una vida sacó Dios todos los hombres allí estábamos todos por así decir en el coche de Adán estábamos en el en el bus de Adán en el omnibus de Adán y cuando Adán tuvo el accidente que tuvo todos sufrimos todos sufrimos y por consiguiente vino al mundo dice la palabra de Dios la condenación por un hombre dice Romano 5 por un hombre vino al mundo la condenación porque el mundo estaba donde en Adán y de ahí salimos todos chuecos salimos todos confundidos salimos todos enloquecidos salimos perdidos desconociendo nuestro propósito confundidos en cuanto a nuestro destino y perdidos en lo que respecta a la salvación sin futuro sin esperanza pero Dios no dejó las cosas así alabado sea su nombre el Señor hizo algo maravilloso para recuperar tu destino feliz Dios hizo algo extraordinario para salvar al mundo porque de tal manera amo Dios a quien al mundo si tú no eres de Martes o de Júpiter Dios te ama porque tú eres parte del mundo Cristo compró tu destino feliz pero ahora ese destino feliz no es automático tú tienes que hacer una decisión porque de tal manera amo Dios al mundo que dio a su hijo Cristo es tuyo Cristo te pertenece el Padre te lo dio para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna alabado sea su nombre ese destino feliz puede ser tuyo en esta noche y si tú le dices Señor yo quiero cambiar mi software o el hard drive yo quiero cambiar la programación derrotista que hay en mí esa que me han ido inculcando a través de los años que yo mismo me he puesto porque cuando ya nadie me hablaba mal yo mismo me miro al espejo y me hablo mal y pienso mal de mí y no me veo futuro pero ahora sé que el Dios eterno el Dios poderoso el Dios de amor en Cristo me ha dado un futuro y yo puedo recuperar ese destino en esta noche yo puedo decirle sí a ese Dios yo puedo abrir mi corazón a esa nueva reprogramación y reconectarme a esa corriente cósmica que es la cruz que es la sangre de Cristo para llegar al puerto de salvación tu existencia te parece una pregunta acertigo que no puedes descifrar te hundes te ahogas necesitas necesitas con urgencia la verdad Dios te diseñó con un plan para volar para vencer Dios Dios te escogió por la eternidad no, no, no es casualidad Él conoce el plan te lo mostrará cuando estés con Él sabes no hay sentido en la vida si no hay Cristo y no importa si tus sueños deslogra porque lo bueno lo importante es que sus sueños para ti Él logrará Dios te diseñó con un plan para ganar para vencer Dios te escogió por la eternidad no, no, no es casualidad Él conoce el plan te lo mostrará Dios te diseñó con un plan para ganar para vencer Dios te escogió por la eternidad y no, no es casualidad Él conoce el plan te lo mostrará cuando estés cuando estés cuando estés con Él cuando estés con Él y tenga y tenga y tenga misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz amén amén y amén muchas gracias la voz de la esperanza al grito del corazón alcanza al herido y lo entrega a Dios la voz de la esperanza te eleva el poder divino la voz de la esperanza al grito del corazón alcanza al herido y lo entrega a Dios la voz de la esperanza te eleva el poder divino la voz de la esperanza